Gracias. La Fiscalía General de la Nación quiere comunicar que en el día de ayer realizó un procedimiento en varias ciudades del país, entre ellas Bucaramanga, Medellín, Pereira y Bagué, para capturar a 21 personas que habían sido identificadas y sobre las cuales se había obtenido orden de captura del juez de control de garantías por los delitos de extorsión y concierto para extorsionar extorsiones que provenían desde la cárcel de Picaleña, extorsiones cuyas víctimas eran profesores y docentes de varias regiones del país y donde alguien que se identificaba como alias Camilo llamaba desde la cárcel Picaleña a estos profesores a exigirles entre un millón y cinco millones de pesos, sobre el texto de que esa llamada la hacía él como Camilo, comandante de un grupo conocido como el Clan Úsuga. La importancia de esta operación es que las mayores víctimas que vienen siendo de extorsión en este país desde las cárceles son los profesores y aquí teníamos un caso con más de doscientas víctimas de diferentes regiones del país. El segundo caso que queremos comentarles es que el día 14 de febrero en el municipio de Donsello, Caquetá, fue asesinado el periodista Luis Antonio Peralta Cuellar. La Fiscalía General de la Nación con la CIGIN y el CTI realizaron una investigación que culminó estableciendo que Jean Arley Buenaventura Barreto es el presunto autor material de este hecho sobre el cual se pudo obtener orden de captura, el cual ya fue aprendido y en este momento se encuentra en audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento por su responsabilidad en el homicidio de este periodista. Esto fue en Donsello, Caquetá. Igualmente, ayer fue asesinado en Palmira el periodista Edgar Quintero y la Fiscalía General de la Nación con el CTI allí conformó un equipo especial para esta investigación. Lo que hemos podido establecer en la recolección de los actos urgentes y de los actos de investigación es que esta persona no había hecho ninguna denuncia o ninguna amenaza. Sus compañeros de trabajo a los cuales se han entrevistado allí en esta zona del país igualmente no conocían de amenazas sobre este periodista, pero la Fiscalía General de la Nación tiene la inquebrantable decisión de esclarecer este homicidio. Por el momento, los móviles de la muerte del periodista de Donsello aún siguen sin esclarecer. La Fiscalía en esta investigación espera en las próximas horas dirigir la investigación sobre otro responsable que ya tenemos identificado. Nosotros manejamos varias hipótesis. Este era un periodista que trabajaba en una emisora, tenía su posición frente a lo que sucedía allí en esta zona del país, allí en Donsello, y es una de las hipótesis que estamos manejando, sobre todo los comentarios y los análisis y sus opiniones en los últimos meses respecto de ciertas situaciones que ocurrieron y que estaban ocurriendo allí en esa zona del país. La investigación, los actos de investigación los está llevando personal del CTI de Cali y lo que le podemos decir es que nosotros por el momento no descartamos la hipótesis de las opiniones que este periodista estaba expresando sobre situaciones que estaban pasando allí en Palmira. La Fiscalía General de la Nación quiere informar que desde el día sábado se encuentra en unas diligencias de inspección sobre un barco de bandera china que se encontraba en el puerto marítimo Mamonal de Cartagena y que en la inspección que se hizo se encontraron alrededor de 100 toneladas de pólvora, 2.640.000 fulminantes, 99 núcleos de proyectil y alrededor de 3.000 casquillos de referencia para la construcción de cañones de artillería. Por este hecho y por este material bélico fue capturado el capitán de este barco de bandera china quien en próximas horas será llevado ante un juez de control de garantías en la ciudad de Cartagena. Lo que nos han informado es que su nacionalidad es de China. La documentación que exhibió el capitán respecto a la mercancía que transportaba en este barco de bandera china no guarda correspondencia con lo que se encontró, o sea, con este material bélico que se encontró allí en varios contenedores que eran movilizados en este barco. Por el momento estamos terminando la diligencia para la incautación y la llevada a Cartagena y poder hacer la audiencia de legalización de este material bélico y el barco sigue aún allí en el puerto marítimo de Mamonal. El barco tenía dentro de su plan llegar a Cartagena, pasar a Barranquilla y seguir a La Habana. Los documentos sobre la mercancía que se movilizaba y se transportaba en ese barco de bandera china por ningún lado hay referencia a material bélico. ¿Qué más ha habido? Hay cereales y hay otro tipo de mercancías. Gracias. 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 Gracias.